Hola, ¿qué tal? Aquí está de nuevo Plus.es, dispuesto a poneros al día en lo último en contenidos audiovisuales en la red. Podríamos comenzar de otra manera, pero nos gusta hacerlo así, con los cinco vídeos que más nos han llamado la atención esta semana. No será la primera vez que descubrimos a un freak. Este desde luego se las trae. Entre otros temas domina a los Guns N' Roses, tocando este instrumento conocido como la trompeta manual. ¿Será un fake? El Odos Arena es un espacio londinense que se ha diseñado especialmente para conciertos y actividades culturales. Este spot lo anuncia y a nosotros nos ha parecido una pasada. Unas simples líneas pueden ser más explícitas que un vídeo muy elaborado. Aquí tenéis esta metáfora de las rayas y las arrugas con una curiosa selección musical. ¡A que cuadra bien! ¡A que cuadra bien! ¡Suscríbete al canal! Y este, sin duda, lo consigue. ¡Atentos a los chavales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!